Salió de su humilde vivienda, almorzar y al regresar no encontró sino cenizas y la desolación de haber perdido lo poco que tenía para vivir en hechos registrados en la invasión San Martín, segunda etapa. Este es el momento en el que Carlos Numa Leal Sepúlveda llega tras el aviso de que su casa se incendiaba. Este adulto mayor de 80 años, con tono resignado, cuenta su pena. Sí, ya todo se quemó, yo vivo solo, que sabe qué ir a hacer ahora de mí porque la más cerquita está en Bogotá y los demás están para afuera del país, no sé. Yo ya no hago nada, yo estaba almorzando antes de los viejitos porque yo, la situación mía es difícil, ¿no? Y entonces me tocó ir a, me tocó, desde hace cuatro años estoy comiendo allá ya no tengo valor para trabajar ni nada de esa cuestión, entonces es difícil. Al parecer, el mismo manto vegetal de la zona pudo haber generado de nuevo la llama que terminó arrasando con la vivienda de Tabla y lo que en ella había. Hasta el vehículo atesorado de este anciano se vio afectado. La prevención de que no quede abierto, yo cerré todo, tal vez yo no sé, si fue que prendí una candela allá afuera, quemé unas vainas de esas, unas cosas de esos, de esos, y entonces, pero eso lo saqué porque olía muy a feo y lo bote para abajo, yo no sé si sería que eso se volvió a prender, pero yo dejé todo apagado, no me quedó nada, todo, todo se quemó. Ayuda pide este hombre para volver a empezar, asegura estar solo en Barranca Bermeja, sin familia y sin quien le pueda brindar ayuda. 310-208-6097.